Crónica de Nuestro Municipio Saludos, muy buenos días. Viernes 8 de junio, aquí comenzamos una nueva edición de Crónica de Nuestro Municipio. 11 de la mañana, 31 minutos. Hoy vamos a hacer un amplio recorrido por las distintas pedanías de Nuestro Término Municipal. Estaremos en Roldán, también en Dolores de Pacheco, El Albar Vinal, Balsicas y vamos a comenzar hablándoles de El Jimenado, donde la comisión de fiestas de esta pedanía celebra el próximo domingo 10 de junio, desde las 11 y media, en la Plaza de la Iglesia del Jimenado, el Día de la Tapa. Ustedes, si visitan la Pedanía del Jimenado el día 10 de junio, podrán degustar tapas variadas, paella, barbacoa, postres caseros, bebida, limonada, habrá música y, para los más pequeños, también tendremos hinchables. Recuerden que esta actividad la celebra la Comisión de Fiestas del Jimenado, el domingo 10 de junio, a partir de las 11 y media, en la Plaza de la Iglesia de esta pedanía. Es el Día de la Tapa. Bien, y una vez hecha esta referencia a la Pedanía del Jimenado, vamos rápidamente a comenzar nuestro caminar, nuestro recorrido por el término municipal de Torrepacheco. Vamos a acercarnos, en un momentito, hasta la Pedanía de Roldán. Allí tenemos a su alcalde pedáneo, a don Manuel Pérez Morodo. Buenos días, Manuel. Hola, buenos días, tío. Y aquí entra la directa de Torrepacheco. Bueno, pues Manuel nos va a hablar hoy, entre otros temas, de la segunda gala de la fase de selección del Festival Internacional de Cante Flamenco de lo Ferro. Eso en el ámbito cultural. Y en el ámbito deportivo nos hablará, por supuesto, del Jimby, que ya se encuentra en Cádiz, donde va a disputar la Copa de España Femenina de Fútbol Sala. Cuando quieras, Manuel. Bueno, pues sí, hablando deportivamente, es decir, que el Jimby se proclamó campeón de liga, como todos sabrán, el pasado sábado, aquí en Roldán. Y que este fin de semana, pues, tienen otra competición de alto stand a nivel nacional, la final, la Copa de la Reina, donde esta tarde darán su paseo, porque yo sé que va a ser un paseo, lo van a ganar, pero bueno. Empieza su primer partido a las siete y media contra el anfitrión, contra el equipo de casa. Contra el equipo de casa, contra el equipo anfitrión, contra el Cádiz. Efectivamente, contra el Cádiz, de culpa afición, que será un hueso, pero yo sé que lo van a pasar. Estas chicas nuestras van dispuestas a todo, y yo sé que nos van a traer la Copa de la Reina para el Roldán. Bueno, pues, a ver si tus palabras se hacen realidad, y al igual que el pasado fin de semana celebramos el triunfo por haber ganado la Liga esta temporada, pues, podemos hacer otra gran celebración, que es haber ganado la Copa de España de fútbol sala femenino. Y, bueno, pues, también tenemos que hablar de cante flamenco. Sí, rápidamente, ya que sé que esta semana tiene, o sea, hoy tiene un programa muy intenso, es decir, que siguen las pruebas selectivas para el 34 Festival Internacional del Cante Flamenco de los Ferros, y que mañana tarde, en el patio del Mesón de Oro, del Melón de Oro, pues, tendrán una prueba, las participantes seleccionados serán Diego Serrano Muñoz de Córdoba, Alba Marto Garrido de Jaén, Marcos Martínez Eslava de Barcelona, Gema Jiménez Mariscal de Córdoba, Evaristo Hueva Rodríguez de Sevilla, Antonio José Nieto Fernández de Córdoba, y que en la guitarra estarán Antonio Fernández de Torero y Javier Navarro. Esto a partir de las 10 de la noche, en el patio del Mesón Melón de Oro. Siempre y cuando el tiempo no lo impida, ¿no, Manuel? Efectivamente, como el sábado pasado tuvieron que cambiar rápidamente y hacerlo en el centro civil. Pero vamos, eso es lo de tener un lugar en sí disponible, pues se cambia todo y se actúa igual. No hay problema. Bien, pues ya saben ustedes, los aficionados al mundo del deporte, muy atentos este fin de semana a esa disputa de la Copa de España Femenina de Fútbol Sala, donde el Gimbi tiene muchas posibilidades de ganar este torneo. Y para los aficionados al flamenco, el sábado 9 de junio se celebra la segunda gala de la fase de selección del Festival Internacional de Cante Flamenco de los Ferros. Será en el patio del Mesón Melón de Oro. Así nos lo ha contado el alcalde pedáneo de Roldán, Manuel Pérez Morodo, al que pedimos ya esta mañana. Gracias, Manuel. Venga, pues muchas gracias a ti, Teo, y a su siguiente radio de Torrepacheco. Un saludo. Un saludo para ti también. Bien, pues continuamos con nuestro recorrido por el término municipal de Torrepacheco. Vamos a visitar en esta ocasión la pedanía de Dolores de Pacheco. Allí está su alcalde pedáneo, Alberto José Gutiérrez Pardo, que nos va a hablar del parchís humano que llega hoy a Dolores de Pacheco. Esta actividad que la Concejalía de Juventud del Ayuntamiento de Torrepacheco está paseando por todo el término municipal, llega a Dolores de Pacheco, concretamente a la esplanada del Centro Cívico. Y otro de los temas que destaca también en su crónica hoy, Alberto José Gutiérrez Pardo, es el trabajo que se sigue haciendo para la puesta en marcha de la romería a la cima de Las Palomas. Una romería que se celebrará el próximo fin de semana, los días 16 y 17 de junio. Nos habla de estos temas Alberto José Gutiérrez Pardo, alcalde pedáneo de Dolores de Pacheco. Buenos días. Buenos días, Teo. Buenos días, amigos que escucháis Radio Torrepacheco. Bueno, pues de Dolores de Pacheco, preparados para este fin de semana, este puente que coincide con el fin de semana, con el día de la región de Murcia, pues ya estamos preparados para, como aquel que dice, disfrutarlo y disfrutarlo pues, por ejemplo, con un parchir humano que tenemos esta tarde, 8 de junio, en la esplanada del Centro Cívico de Dolores de Pacheco. Un parchir humano donde podrán disfrutar y jugar todo el mundo, que es a partir de las 6 de la tarde, y lo organiza pues la Concejalía de Juventud, en colaboración con el Consejo de Juventud del municipio. Y a continuación, pues bueno, seguimos en Dolores, seguimos preparando la romería de la Sima de las Palomas. Dicha romería es el próximo fin de semana, 16 y 17 de junio, donde su salida es desde la esplanada del Centro Cívico, a las 6 de la tarde, el sábado 16 de junio. Salimos a las 6 de la tarde, donde llevaremos a San Antonio en Carreta, donde nos puede acompañar todo el mundo que quiera, tanto a pie como a caballo, y llegaremos aproximadamente al Cabezo Gordo, a la parte de la Sima de las Palomas, pues sobre las 7 y media, 8. A las 8 de la tarde tenemos programada la presentación de los romeros a San Antonio, donde la rondalla de Nuestra Señora de los Dolores nos cantará la salverrociera, y al mismo tiempo pues se invitará a todos los peregrinos que vayan tanto a pie como a caballo, aparte de darle un obsequio, se le invitará a rebujito y jamón. A las 8 y media de la tarde tenemos el encendido de velas, y a continuación la Santa Misa, también en colaboración con la rondalla de Nuestra Señora de los Dolores. Una misa en la cual tenemos previsto que, o sea, una misa, la rondalla nos tiene preparado una sorpresa, donde nos cantará una misa rociera, aunque no es su estilo, esta gente se adapta a la perfección, son cameleónicos, y bueno, pues seguro que nos van a sorprender con esta gran sorpresa que nos tienen preparada. Luego a las 11 de la noche tenemos ambiente rociero, donde tenemos la actuación del grupo de flamencados, y al mismo tiempo, bueno, pues comunicaros que hay cantina, que la cantina la lleva a la Comisión de Fiesta 2018, que todo lo que se recaude en dicha cantina es a beneficio de la Comisión de Fiestas, de Dolores de Pacheco, donde podrán disponer de refrescos, cena, aperitivos, y varias cosas. Al mismo tiempo se habilita un espacio, para hacer zona de acampada, para que, como es fin de semana, sábado 16 y domingo 17, pues se habilita zona de acampada, donde podemos echar nuestra tienda, abrir nuestra tienda de campaña, y al mismo tiempo hacer noche, y disfrutar de una bonita noche, que esperemos que nos acompañe el tiempo, del mes de junio. También quiero anunciar que, bueno, la cofradía de la Virgen de los Dolores, de Dolores de Pacheco, es la responsable de vender velas para el incendio de la vela de San Antonio, por lo tanto, vamos entre todos a colaborar, donde allí está el puesto de las velas, y dicha cofradía, pues nos va a echar una mano a venderlas, y todo lo que recaude en la venta de velas, es completamente íntegro, para la cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Luego, el domingo 17, regresamos con San Antonio, desde el Cabezo Gordo, hasta la iglesia de Nuestra Señora de los Dolores, de Dolores de Pacheco. La vuelta es a las 10 de la mañana, donde al mismo tiempo, pues también aprovecharemos, e invitaremos a almorzar, a todo el mundo aquel que nos quiera acompañar, tanto a pie como a caballo, en carros, o en lo que quiera, a todos que están invitados, pues, como aquel que dice, a este almuerzo y a esta bonita experiencia. Una experiencia que, de esta forma, en la segunda edición que se realiza, el año pasado, por mucho aire que hizo, la verdad que, bueno, la asistencia fue máxima, y toda la organización, pues en general, pues quedamos muy contentos y muy satisfechos. Darle las gracias al Ayuntamiento de Pacheco por apostar por esta romería, darle las gracias a los establecimientos que colaboran, que son bastantes, para la elaboración de ella, y por supuesto, a la organización y a diversas asociaciones que en ella participan. Desde Dolores de Pacheco, muchísimas gracias, y a disfrutar de este bonito fin de semana. Hasta luego. Pues un saludo para Alberto José Gutiérrez Pardo, para todos los ciudadanos de nuestro término municipal, y muy especialmente, para los de Dolores de Pacheco, que como bien explica su alcalde, Pedanio, siguen trabajando en los preparativos de esa romería a la Sima de las Palomas, que se celebrará el próximo fin de semana, los días 16 y 17 de junio. De Dolores de Pacheco, vamos en esta ocasión a trasladarnos hasta la pedanía del Albardinal. Allí su alcalde pedanio, Antonio Saura Riquelme, nos comenta en su crónica que hoy se celebra el Día del Sagrado Corazón de Jesús, patrón de esta pedanía del Albardinal. Y tras la procesión, que se celebrará hoy a las 8 de la tarde, comienza el desarrollo de las distintas actividades que componen el programa de fiestas que se prolongará durante todo este fin de semana en esta pedanía del Albardinal. Nos lo cuenta todo Antonio Saura Riquelme, alcalde pedanio del Albardinal. Buenos días, Antonio. Hoy, 8 de junio, se celebra nuestro patrón el Sagrado Corazón de Jesús y la pedanía del Albardinal. Para celebrarlo, hemos preparado unas fiestas que se desarrollarán durante todo el fin de semana, comenzando esta tarde a las 20 horas con la procesión del Sagrado Corazón de Jesús por las calles de la Albardinal y el barrio San Mariano. Y finalizando, en la Plaza de la Convivencia de la Albardinal, donde allí, a las 21 horas, se celebrará la Santa Misa en honor a nuestro patrón. A continuación, se hará la elección de la pareja festera y Misa Albardinal 2018, con entrega de bandas. Aproximadamente, a las 20 y 30 horas, dará comienzo la actuación del grupo de teatro Pachequero, Tararí que te vi, con la representación de tres signetes que están llevando de gira desde el año pasado. Más tarde, se obsequiará con bollo y chocolate para finalizar la noche. Mañana, 9 de junio, se comenzará a las 19.30 horas con la tarde de juegos infantiles donde, este año, traeremos una sorpresa para los más pequeños con juegos muy divertidos. A las 22.30 horas, tendremos la actuación del humorista Larry, el hombre de las mil voces, un showman como la copa de un pino. Más tarde, haremos una rifa en la que se rifa un lomo y un queso. Para finalizar el fin de semana, el domingo 10 de junio, a las 19 horas, tendremos una exposición de variedades de melón, del que haremos partícipe a la gente que venga a vernos. El melón más gordo tendrá un bonito premio hecho por la mano de la mano de Prometeo. Más tarde, sobre las 19.30 horas, daremos comienzo a la tarde de juegos populares para mayores y niños y también se dará comienzo a la primera olimpiada rural de la Barrinal, la cual se harán pruebas con diferentes objetos rurales y se demostrará qué tal ayeres son nuestros concursantes. Antes de la medianoche, daremos fin a las fiestas en honor a nuestro patrón, con un tradicional castillo. Esperamos que nos acompañéis, que paséis un feliz día del Sagrado Corazón de Jesús. Muchas gracias, Antonio Saura, alcalde pedanio de la Albardinal. Nos llama la atención esos concursos que van a poner en marcha al melón más gordo y esas habilidades con las herramientas de antaño para que los ciudadanos más jóvenes de esta pedanía vean si son hábiles a la hora de lanzar un legón o una azada. Bien, todo esto lo pueden disfrutar ustedes este fin de semana en la pedanía del Albardinal. Terminamos nuestro periplo por el término municipal de Torrepacheco en la pedanía de Balsicas. Allí, como siempre, nuestro alcalde de cabecera, José Vera, hoy nos ha preparado una crónica en la que nos habla de los trabajos que está realizando ya la comisión de fiestas de esta pedanía en la programación de distintos actos para este verano. Ya la comisión de fiestas está pensando en los meses de julio y agosto para hacer distintas actividades para recaudar dinero para las fiestas de esta pedanía que se celebran, como todos ustedes saben, en el mes de octubre, justo después de las de Torrepacheco. Hoy también nos habla José Vera de otra actividad que coincidiendo con la temporada estival se celebra ya tradicionalmente en la pedanía de Balsicas. Es el décimo concurso monográfico del Galgo Español que, como les digo, pues se va a celebrar en los meses de verano. Ya nos concretarán exactamente desde la organización cuando se celebra este décimo concurso monográfico del Galgo Español. Y, por supuesto, José Vera hace referencia en crónica de nuestro municipio al borrador de presupuestos ya que, como todos ustedes saben, se presentó la pasada semana por parte del concejal de Hacienda en el ayuntamiento de Torrepacheco y José Vera está muy contento porque ya aparecen algunas partidas que afectan positivamente a la pedanía donde él ejerce la labor de alcalde pedanía. Nos lo cuenta todo en su crónica José Vera. Buenos días. Buenos días, Teo. Aquí, saludos desde Bansica. Otro viernes más comentamos un poco las cosas que tenemos y algún comentario. Bueno, lo primero, decir que el viernes pasado la actividad del Parchi Humano fue como se esperaba un éxito. Estaba el parque Antonio Guillén bastante, bastante lleno entre niños y padres y madres y la verdad que pasaron un rato agradable. se hizo vuelvo a luego largo de mes, les dio por matarse y volver la ficha a casa y no había manera de terminar la partida. Pero bueno, se pudo, se pudo terminar y se pasó, se pasó bien. Bueno, además de eso, respecto a esas actividades, comentar que estamos ya viendo actividades para este verano, tanto con la comisión de fiestas como, bueno, en la décima edición del concurso monográfico del Galgo Español que tiene ya mucha tradición aquí en Barsica. Este año seguramente se va a retrasar un poco en las fechas pero estamos ya viendo a veces como lo, dónde y cómo se organiza y bueno, y vamos viendo, vamos viendo cosillas, ya digo, actividades tanto lúdicas como deportivas para este verano. Bueno, un poco el viernes pasado comenté que se presentaba el borrador de los presupuestos, ya, bueno, lo he, ya lo he analizado un poquito más y la verdad, bueno, pues sí que quería comentar alguna cosa, sobre todo, bueno, primero decir que es verdad que creo que este año ya son unos primeros presupuestos de verdad con más cosas que se van a poder hacer tan, bueno, en Barsica principalmente pero bueno, en todos sitios, en la presentación Carlos, Contajar Carlos, bueno, ya lo habrá escuchado la gente pero bueno, lo vuelvo a recordar, ya comentó que gracias a que se ha hecho un gran esfuerzo y se ha podido reducir bastante la deuda que había, pues se flexibiliza un poco y se puede hacer alguna inversión más. Entonces, bueno, así un poco comentar, aunque hay cosas que ya se vienen hablando desde tiempo, pero ya viene reflejado sobre el papel, sobre el borrador de los presupuestos que esperemos que sea definitivo o bueno, si podemos mejorar algo más para Barsica, mejor todavía. Pero bueno, ya viene como estaba claro y eso es el proyecto y el centro de día de Barsica que está, esperemos, a punto de comenzar la obra. También el tema de la avenida de Ciudad de Murcia que tanta falta hace también el hacer una redonda en el cruce con Roldán y el poder acondicionarla. Bueno, ya digo que tenemos muchos vecinos de Barsica y aunque no sean de Barsica si la usan, sabemos la falta que tiene. Luego también se van a hacer inversiones de juegos infantiles, se va a seguir renovando y manteniendo el CAI, el centro de atención a la infancia. También se van a cometer unas obras de mejora y rehabilitación del espacio joven que también, bueno, tiene ya una dificilidad con unos cuantos años y con algún problemilla que también se va a poder acometer. Se ha dotado ya el tema de las juntas vecinales que esperemos que si no pasa nada después del verano se van a poder ya comenzar su funcionamiento. Luego también el tema del césped artificial en el campo de fútbol está incluido ya en el proyecto y bueno, no es que se deje de lado lo que es la instalación pero se está intentando ver cómo se enfoca y cómo se puede incluir también a través de otro fondo o de otro dinero porque sí que es verdad que es una inversión bastante grande. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se puede hacer. Aunque se hagan muchas cosas seguro que todavía se van a seguir quedando muchas ahí pendientes. Bueno, también se va a acometer una buena, ¿cómo le llaman? Operación Asfaltado, Operación Negro en algunos ayuntamientos. También se van a faltar muchas calles y zonas de todo el municipio pero bueno, también en Barsica que llevan muchos años necesitando. Entonces, ya digo, bueno, son actuaciones que esperemos que se puedan hacer lo antes posible pero que por fin parece que se ve un poco de salida a este barro que teníamos un poco provocado porque había mucha deuda y había que... Estábamos controlados por el ministerio. Bueno, y por último, bueno, también lo comenté el viernes pasado que se había firmado el contrato de los jardines que se lo ha quedado de los jardines que se lo ha quedado a la empresa CDV y también se va a ver en breve como ya venimos diciendo el que mejora y cambia bastante su visión. Bueno, y ya poco más que decirte pues como suelo comentar es a pasar todos un buen fin de semana. Gracias, José Vera. Feliz fin de semana para todos los alcaldes pedáneos del término municipal de Torre Pacheco para todos los ciudadanos de nuestro municipio invitarles a que disfruten de las distintas actividades que pueden pues descubrir algunas de ellas como las fiestas de la pedanía del Albardinal el día de la tapa el próximo domingo en el Jimenado y pues todas esas actividades que se celebran en las pedanías del término municipal de Torre Pacheco actividades que nos han comentado como siempre en crónica de nuestro municipio los alcaldes pedáneos de cada una de ellas. Gracias por el trabajo que realizáis cada viernes y a todos ustedes darles las gracias por su atención y recordarles que el programa lo pueden escuchar de nuevo a través del Facebook de Radio Torre Pacheco y como siempre el dedito hacia arriba que es señal de que ustedes están satisfechos con lo que escuchan y el trabajo que realizamos conjuntamente desde la radio y el equipo de los alcaldes pedáneos del término municipal de Torre Pacheco. Gracias por su atención buenos días hasta el próximo viernes. Gracias por ver el video.